Vamos a ver ahora el gol de Miguel Pucheta para los suplentes, el al 3 a 1 ante Don Pedro, Miguel Pucheta de los suplentes. Sí señor, la Liga 5-5-2 nos sigue dando goles como el de Germán Páez para el 4 a 1 de los suplentes frente a Don Pedro Partido que los suplentes terminaron ganando 5 a 3 en la Liga 5-5-2.